A Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, que está atorado en medio de este caos que ha sido la activación del Insabi en relevo del Seguro Popular. Juan Antonio, muchas gracias por venir, buenas tardes. Gracias, don Joaquín, es un placer estar aquí en este estudio, verdaderamente, y estar aquí atentos a sus comentarios. Gracias, pues los míos, más que los míos, los que he escuchado. Ha sido un desastre la implementación del Insabi en estos días. Eso sí es un hecho real, no es un editorial ni un comentario, ¿no? Yo le diría que no, pero respeto su opinión. No, 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 es que no es mi opinión. Bueno, la que recogemos de la gente, sí. Mire, a ver, toda la discusión en los medios de comunicación y redes sociales surge o se enfoca en señalar que hay un cobro que hacen los institutos nacionales, y que por eso ya todo lo demás no sirve y que no está planeado. Yo quisiera decirle algo para que no me extienda tanto aquí a su público. Mire, quisiera yo decirle que me gustó esta discusión porque llegó a un punto en donde ya todas y todos estamos de acuerdo que lo que no hay que hacer es cobrar nada por la salud de los mexicanos. Entonces, todos estamos reconociendo ya que es un derecho universal y que es un derecho humano que 69 millones de mexicanos sin seguridad social no se les cobre ni cota de recuperación. Pero le voy a decir algo y por eso digo que no tiene nada que ver precisamente con las disposiciones de la creación del Insabi. Mire, el Instituto de Salud para el Bienestar, como usted sabe, su ley se promulga el 30 de noviembre para iniciar el 1 de enero del año 2020. A raíz de estas cuotas de recuperación se dice que el Insabi creó esas cuotas. Y yo le diría, pues no es cierto, mire, a ver, las cuotas de recuperación de los institutos nacionales tienen una ley de institutos nacionales. A ver, a ver, los institutos nacionales y los hospitales de tercer nivel siempre han cobrado alguna cuota de recuperación con base en un estudio socioeconómico del enfermo y de su familia. Eso así. Eso así. Entonces, no es porque haya nacido el Insabi. No, no, pero ahora me voy al primero y segundo nivel. El primero, perdón que se lo diga, no lo han sabido comunicar, no lo han sabido informar y en hospitales de primero y segundo nivel se ha cobrado más de lo que se cobraba, ¿sí? Que no cobraban tanto. Una cama de 48 pesos ha llegado a costar 500, han faltado medicinas, les han cobrado medicinas. Y la gente no sabe si está protegida o no, que es lo más grave. Mire, le voy a decir algo. Si eso se hizo, don Joaquín, es indebido. ¿Ah, sí? Mire, mire, porque no hay ninguna parte ni en la ley ni en el reglamento que establezca que la persona que no tiene seguridad social tenga que pagar un solo peso en este país. Eso no lo hay. Si algún funcionario público está haciendo algo indebido, nos hemos puesto de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, con la doctora Eréndira Sandoval, para que esto se castigue ejemplarmente. Yo le pediría aquí la ayuda de los medios de comunicación, el suyo es muy importante para nuestro país y porque seguramente llegará a millones de su audiencia a que denuncie. Mire, traemos un teléfono, traemos un correo. El correo no es 876-78527. Puede que hasta hoy esté saturado, nosotros estamos viendo aumentar la capacidad. Yo marqué esta mañana y me batearon. Pero, le voy a decir, ya tenemos un correo. Es atencióninsabi.gob.mx Y todavía hay otro más. Tenemos un correo que es cidec.funcionpublica.gob.mx Y aquí es directo, don Joaquín, para la Función Pública. La Secretaría de Función Pública, ya directamente vinculada en esta página, entra para la denuncia contra el servidor público. Porque yo le diría una cosa, cuando yo digo que es un cobro indebido, no es porque yo lo diga, sino porque lo establece la ley. La ley en ninguna parte, don Joaquín, establece que a la creación o a la puesta en marcha de los servicios de salud por parte del Insabi, se va a cobrar un solo peso. En ningún nivel, y yo le diría, voy más allá, me voy a pasar hasta los institutos. Primer nivel no debe cobrar. Segundo nivel no debe cobrar. Y los institutos, los 66 padecimientos o enfermedades que habían reconocido a lo que antes era el llamado el Seguro Popular, tampoco se debe de cobrar. ¿Se debe o tampoco se va? No, se va a cobrar. Ni se debe, ni se debe cobrar, y no se va a cobrar nunca. Es más, con este decreto de creación del Insabi, don Joaquín, se va a ampliar más. Y le doy datos. Mire, esos 66 padecimientos se van a ampliar a 96 padecimientos. No van a cobrar los institutos, ni siquiera la cuota de recuperación. ¿Por qué? Porque el señor presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo, a ver, no se cobra, y si tenemos que pagarlo del dinero del Insabi, lo paga. Lo que no podemos hacer nosotros es decirle al instituto, deje de cobrar, porque eso le da atribución a la ley. Pero lo que sí podemos hacer es buscarle un mecanismo para que esas cuotas de recuperación que se estaban cobrando, las absorba el Instituto de Salud para el Bienestar. Pero lo vamos a hacer, ya nos dio instrucción el señor presidente, estamos trabajando sobre eso, y vamos a hacer un anuncio sobre esto, como dice usted, para comunicarlo bien. Bien, ya ha sido... Y ahí sí solicitamos su ayuda, ahí sí... Ya sabe que aquí siempre está abierto, déjeme en más recuperar lo que dice hoy Carlos Urzúa, que fue el primer secretario de Hacienda. Dice que... vamos a ver... Dice, el primer problema es que el gobierno no ha señalado cuál será el esquema de financiamiento y el presupuesto del Insabi asignado para este año. Dado que el organismo no cuenta con contribuciones de seguridad social, sorprende que el presupuesto de ingresos de la federación no establezca el monto de los nuevos recursos y cómo se alinearían estos con los del fondo de aportaciones para los servicios de salud que por ley reciben los estados. Es decir, el presupuesto de ingresos de la federación para este año, ¿contempla un presupuesto para el Insabi? Claro, mire, don Joaquín. Con don Carlos Urzúa, un saludo. Yo le voy a decir, él sabe bien que el presupuesto otorgado para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud eran alrededor de 70 mil a 72 mil millones de pesos. Ese presupuesto sigue. Lo que se establece en la ley es cuando se crea un organismo nuevo, los recursos se transfieren a ese organismo nuevo. La ley de egresos se debe haber aprobado ahí por el 15 de noviembre o por esa fecha. La ley de ingresos. De ingresos. ¿Y el presupuesto de egresos se pasaron? Se pasaron. Bueno, cuando se aprueba, la ley no había aprobado el Insabi. Por eso aparece como Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Pero desde el año pasado, desde el 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que la salud está en tan grave situación que vamos a otorgar recursos adicionales en el orden de 40 mil millones de pesos. Quiero decirle, don Joaquín López Dóriga, que estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda, con Arturo Herrera, trabajando todos los días, 24 horas, para que este fideicomiso se establezca conforme a las reglas de las leyes mexicanas. Ahora, ¿lo tenemos? Sí. ¿Por qué? Porque estos recursos adicionales solamente van a estar dirigidos a cuatro grandes rubros. Que haya médicos, especialistas y enfermeras en los centros de salud. Los especialistas van a estar en hospitales, claro, pero médicos y enfermeras en todos los centros de salud del país. Que haya medicamentos, con todo y el boicot que yo le puedo decir aquí, que hemos sufrido para tener medicamentos en territorio nacional. Hemos tenido que salir a comprar medicamentos a Francia, a Canadá, a Argentina y a otros países, a la India, a todos los países, y respetando la calidad que nos exige Cofepris, porque quien dirige la norma oficial en este país para medicamentos se llama Cofepris. Entonces, nosotros tenemos que estar alineados con las Cofepris, y eso es lo que hacemos. Pero, el dinero se va a usar para recuperar toda la infraestructura que nos dejaron tirada. 307 obras tiradas en todo el territorio, y que hemos recuperado ya, don Joaquín, 80, y vamos sobre las 200. Hay 307 tiradas, pero hay otras tantas funcionando. Pero, que funcionen, yo le diría, que hasta le puedo dar ejemplo, de que funcionen, no funcionan. Es más, le puedo decir, llevaba, por ejemplo, cerrado, con todo equipado adentro, este cash, y la vamos a poner en funcionamiento pasado mañana. Hay una que es en Yucatán, pasado mañana entra en funcionamiento, con todo lo que se requiere. Le doy otro ejemplo, inauguraron Ciudad Juárez, inauguraron, se pusieron afuera, inauguraron todo, y cuando se entró ahí, resulta que además tenía puesto el piso del lobby, y atrás no había nada. Es obra negra. Esa la podemos ya visitar para que usted constate que lo que le estamos diciendo es cierto. Otros hospitales, en otros lugares, los equiparon y los dejaron así, para que nadie entrara, cerrados, para que no los usara la gente, abandonados. Los hemos encontrado, y ahora, lo vamos a poner en funcionamiento porque este recurso es del pueblo. Entonces, eso lo vamos a habilitar. Ahí sí no tengo nada que decirle de todos los hospitales que se quedaron. Y termino una más de las cuatro que le vaya a mencionar. Los trabajadores del sector salud, 87 mil trabajadores, con contratos y honorarios, y obligándolos a desarrollar trabajo. ¿Cómo le podemos obligar a un trabajador si no reúne las prestaciones que debe tener su trabajo? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a basificar ese personal. ¿A todo el personal de seguro popular? Del sector salud. Todo el sector salud. Si usted me dice del seguro popular, nosotros lo que estamos haciendo es que se extinguen los RETS, que son representaciones estatales, en las entidades, en las 32, y estamos haciendo que ese personal cumpla otras funciones, de promotor de salud y de coordinador de promotor de salud. Sí. Ahora, dice el mismo Carlos Urzúa, un segundo problema, también de párvulos, dice, tiene que ver con la operación. Pero no está claro el proceso de afiliación al Insabi y sus criterios de elegibilidad. Estos datos básicos se requieren para un proceso de planeación mismo. Si no se tuvieran, se crearían entonces redes de atención no estructurada. Habría sobre o subcontrataciones de personal y se comprarían medicamentos de más o de menos. No, mire, yo creo que la desinformación que tiene don Carlos Urzúa, con todo respeto, no sabe del tema. Nunca le... cuando yo platicaba con él, el tema le daba largas. Yo lo puedo decir aquí y se lo puedo decir frente a él. Este, no compartía la visión, lo planteamos, quería otra situación que tenía que ver con la iniciativa privada y por ahí no era el modelo. Y yo se lo demuestro, mire, don Joaquín. Aquí está un documento donde al día sábado, señor, a las 7 de la noche, ya teníamos planes con 24 entidades federativas del país que aceptaron adherirse a lo que es el Insabi. Por supuesto que hay reglas claras porque hay acuerdo de coordinación. Y una vez que ellos pongan ese documento en manos del señor gobernador o de los gobernadores de los congresos, porque cuando se dio la descentralización de los servicios de salud, se dio vías o dos vías. La primera es la aprobación de un congreso estatal o por decreto del gobernador. Entonces, nosotros entregamos ya a 24 entidades federativas esos documentos que se llaman acuerdos de coordinación y mañana, antes de las 12 del día, los anexos de ese acuerdo de los estados que se adhieren. ¿Y usted me dice...? Hay siete que no. No, 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 no. Quiero decirle... No, no. Bueno, sería... Faltan ocho. Yo le puedo decir, mire, hoy tengo dos reuniones aquí ya establecidas. Estas son establecidas ya las reuniones, los puntos y todo. Yo le puedo decir que entre hoy y mañana me voy a reunir con los ocho estados que hacen falta. Y esos ocho estados van a decidir si se adhieren o no a la política pública de salud que estamos implementando. Aquí también termine ya, nomás termino de citar, ¿sí? Dice, la incertidumbre es tal que no se sabe si la aportación solidaria federal y la cuota social que se transferían a las entidades se compensará con otros fondos. Este es el limbo jurídico de gran relevancia, ya que el 85% de los recursos del Seguro Popular provenían de la federación y sólo el 15% de las entidades federativas. Mire, el error que había ahí sobre la aportación solidaria estatal para el Seguro Popular era que el Seguro Popular se quedaba con esa cantidad y decía cómo era el destino del dinero. Hoy esto en las reglas cambia, miren. Decide el gobierno federal. No, a ver, no. Es todo lo contrario. Quienes tienen el pulso de lo que está pasando en la entidad federativa son los señores secretarios de salud y su equipo de trabajo. Y lo que estamos acordando es, ellos dirigen el recurso, nada más que tiene que ser en el primer nivel de atención. Porque le voy a decir algo, don Joaquín. Este país es una cuestión de ocurrencia. Y le voy a decir por qué. Mire, existe un centro de salud, pero en el centro de salud quien se hace cargo es un pasante de medicina. No estoy denigrando de ninguna forma que un pasante de medicina no tenga conocimiento. Pero lo que sí le puedo decir es que no tiene la responsabilidad para establecer una firma y hacerse responsable sobre una persona que llega con un padecimiento. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando que en cada centro de salud debe haber un médico titulado. Y al lado, con él, para formación, tiene que haber un pasante de medicina. No estamos diciendo que no esté. Sí va a estar. Pero va a estar... Entiendo. Me dicen, Betina en Twitter dice, López Dóriga, ¿y cuándo nos van a otorgar los medicamentos oncológicos? Siguen las mentiras. Necesito ex-semestano. Y hace meses que no hay cáncer de mama. Insabi. León Guanajuato. Ahorita a esa persona si me da su teléfono, yo le llamo, por favor. No, pues ahorita le mando. Por favor. Si me deja su... Sí, ahorita. Ahorita le dejo mi teléfono y se lo mandamos. El tema de la... León dijo, ¿ah? Sí. El tema es que la gente no sabe a dónde ir. A dónde puede ir. Bueno, a ver. Todo lo que sean centros de salud. Centros de salud con servicios ampliados. Unidades médicas especializadas que se llaman UNEMES, hospitales, ISBienestar, los hospitales de alta especialidad y los institutos nacionales, la gente sin seguridad social. Establece la ley, don Joaquín, que tienen que presentarse únicamente con su CUR o su credencial del IFE o su acta de nacimiento y tienen el acceso para... ¿Qué es la condición? ¿Quién garantiza eso? Para eso estamos nosotros. La responsabilidad de garantizar la salud. Y yo le decía que esta discusión que se dio... Es que no está siendo así, no los están recibiendo. Bueno, pero no es una condición que digamos nosotros. Eso lo establece la ley. Sí. A ver, la responsabilidad del Estado mexicano es de garantizar los servicios de salud a todas las personas sin seguridad social. Y le digo algo más. Yo por eso ponía a disposición del público y de los medios las denuncias. Yo creo que los cambios cuestan. Pero si lo hacemos entre todos, es mejor. Pero tampoco ha sido un caos. La verdad hay que decirlo que este cambio ha sido un caos. Bueno, respeto su opinión. Sí, y de miles y miles y miles de personas que se han visto afectadas. ¿Por qué? Pues porque no lo reciben, porque ya no hay seguro popular. Bueno, eso es indebido. Es indebido, pero ha ocurrido. Ha ocurrido. Y no solo en la Ciudad de México. Imagínese por esos rincones del país, olvidados a veces hasta de la mano de Dios. Este, usted es tabasqueño, ¿no? Tabasqueño. De Palenque. Bueno, no, viví... Acuérdense que cuando nos visitó por allá, estuvimos en el descubrimiento de la tumba del edificio 21. Así es, yo estuve con usted, porque usted es antropólogo. No. ¿No? No, no, yo de formación soy maestro en administración de empresas. Ah, no me diga. Sí, claro. Claro, claro. La antropología está asociada porque yo siempre fui director y delegado de las zonas arqueológicas... Sí, de eso me acuerdo muy bien. ...de este país. Me ha hecho un gusto de conocerlo hace muchos años. Muchos años. Bueno, no tanto. Es mucho más viejo Palenque. Pero, este... Entonces, usted es administrador de empresas. Esa es su carrera. Sí. Bueno, más, yo estoy de acuerdo. A ver, yo siempre dije que al frente de Pemex y del Seguro Social no tenía que haber ni un médico en el Seguro, ni un ingeniero en Pemex, ¿eh? Tiene que haber administradores. Y yo creo que si hay un administrador en el... y en este Insabi, qué bueno, pero le ha ido como en feria, ¿eh? Bueno, yo creo que... yo no voy a ir a dar o a querer dar una atención médica a una persona. Para eso están los doctores que yo les quiero decir. Reconozco públicamente el compromiso que tienen los doctores. ¿Por qué ellos con su sacrificio, con su humanismo, todo lo que teníamos en el sector salud, que era un desastre, lo han resistido? No, no, no. Todo era un desastre. Había cosas que funcionaban muy bien. Bueno, yo le voy a decir algo, don Joaquín. Hemos recorrido todo el país. Y lo que nos pide la gente, como la que le llamó la señora... Sí, medicinas y atención. Medicinas, médico. Mire, le voy a decir algo que... se lo comento a usted. ¿Cómo es que dice usted? Aquí entre nosotros. Mire, se lo voy a comentar a usted y se lo voy a dar con datos para que usted, que es un gran periodista, lo cheque. Mire, en el mejor... ahorita le hacía yo la anotación aquí afuera. En el mejor momento del Seguro Popular, vamos a llamarle el 2014, en el mejor momento, por cada 100.000 nacidos vivos, niños, se morían 34.6 mujeres en este país. Fíjese, mi hermano. Es decir, se murieron 872 mujeres en el 2014. 495, es decir, el 56.8%, más de la mitad del país, estaban afiliadas al Seguro Popular. Y me dicen que era una cuestión que todo funcionaba bien. Y le voy a decir otro dato. Mire, si una persona sufría un infarto, lo iban a atender en cualquier hospital, pero nada más que tenía que tener más de 60 años. Porque si no tenía más de 60 años, pagaba. Y le voy a dar otro ejemplo. Un niño que padecía cáncer, solamente podía padecer cáncer hasta los 5 años. Si lo padecía después, ya no se cubría. ¿Esto es cierto? Claro, señor. Está en la ley. Está en la ley. Se lo puedo demostrar y ahora le voy a decir algo. Mire, bueno, esto... Ya que me ponen los anuncios y regreso con el director del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer. Juan Antonio Ferrer, director del Insabi. Uno. Le he escuchado a usted y al presidente decir, acusar de boicot a las farmacéuticas, a los laboratorios, ¿sí? Que es para mí, si eso es cierto, es un delito de lesa humanidad. Si en verdad están boicoteando la entrega o venta de medicinas. Pero no les pasa nada, porque esa es la impunidad. Porque todo el entramado jurídico, don Joaquín, se hizo para favorecer a los privados. Bueno, pero aquí está la acusación del boicot con el Estado mexicano, tiene que ser muy superior a cualquier laboratorio o a todos juntos. Claro que sí. Y estoy con usted y le voy a decir algo. Lo que hemos hecho es cambiar la forma de comprar. Y por eso se llama compra consolidada. Que ya no siga el Seguro Social, ¿eh? Sí. Hasta el 2018, en noviembre del 2018, la última compra la hizo el INSS. Esa compra fue la última y ya luego la retoma Hacienda, la Secretaría de Hacienda, y ahora la hacemos con la Secretaría de Hacienda. Yo le voy a decir algo. Mire, en este año, para el 2020, tenemos pruebas de que antes los laboratorios y grandes monopolios de este país solamente permitían a todos participar con un 40% para surtir medicamentos. El otro 60%, que era mayor, quedaba desierto. Y eso desierto lo tenías que liberar a las entidades federativas. ¿Qué pasaba? Que una entidad federativa, con el poco recurso que tuviera, aunque fuera el 60%, tenían que negociar con un laboratorio, el cual le daba el precio, si bien le iba, el doble. Pero lo más normal que encontramos es un precio. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, un solo ejemplo. El Issste compraba un medicamento en la compra consolidada en 80 pesos y directo con un laboratorio en 840 pesos. No, eso no puede ser. Bueno, también estaban ahí las comisiones. Uno, y dos. Usted, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, se compromete de cara a todos los mexicanos a que cualquier mexicano que se presente en cualquier hospital, clínica o centro de atención médica público, de cualquier nivel, en cualquier lugar del país, sea atendido y medicado gratuitamente. Sí, señor, así tiene que ser. No, no, así tiene que ser. Y así lo vamos a cumplir. Pero usted se compromete a que esto ocurra. Comprometido. ¿Le cae? Le cae, sí, claro. Bueno, y si no, ¿qué? No tendremos lugar para estar en un proyecto de la Cuarta Transformación, en un gobierno de la Cuarta Transformación, porque le habremos mentido al pueblo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Juan José. Perdón, Juan Antonio. Juan Antonio Ferrer, siente, por favor, todavía nos vamos. Director del Instituto de Salud para el Bienestar del Insabi. ¡Gracias! ¡Gracias!